No, a mí todos sabemos que por ejemplo la gasolina es constantemente, bueno, cada mes sube, aunque sean centavitos, pero ya juntándolos pues es un buen aumento. Y sí, sí ha repercutido ya en algunos materiales como el cemento, la varilla, acaba de subir un poco, pero han subido. ¿Qué tanto? La varilla un 3%, más o menos. ¿En el costo total de la obra qué tanto se han incrementado debido a estas alzas? Más o menos, hay entre un 3 y un 5%. ¿Y si pueden amortiguar los constructores? Pues tiene que hacerlo uno, ¿verdad? Si la obra no la termina rápido o a tiempo, pues ya usted asume ese costo.